dice orlando lima de cruz que cuál es el peor error de un soltador me dijo no para mencionar hombres pero me están platicando de que tal soltador es invicioso si no se echa un pase antes de la soltada resulta bien y se echa de fecha 2 ya suelta mal y otros que anda crudo y otro que anda pero todavía y otro que está jugando la pelada de 200 y otro que juega la pelada de tanto y y usted si la caga y por qué es yo así de fácil oiga la que está jugando un compromiso virtual también de mentiritas este y que iba ganando 4-3 y que aquel gallo por parte que la estoy a usted donde se mata el gallo que mi gallo mío al mío que se mata a ver era 4-3 no iba 4-3 4-3 y para mí esa era la buena y pues ya después de que estaba ganado mi gallo traía mucha vida y el otro estaba ya nada más engolillado y que ahorita se lo tomo y ya se lo meto a pelear y cuando le hace el disparo se lo mete aquí le quito la navaja y cuando le quité la navaja bien muerto pero usted es su gallo solo hace una navaja solo si el solo se atoró y me pone 4-4 y me gana la otra 5-4 pierdo la otra cuando ya estaba ganando oye yo creo que el dueño el patrón ese día llegó con soñosa pinche pelada una cera saladísimo le dije y yo también oiga la suerte es verdad la suerte no es verdad si o sea si le digo es el quinto factor yo le digo que son 4 4 de capacidad y el quinto que es la suerte porque como en todo juego de azar pues interviene la suerte pero la suerte hay que dejarla al último o sea hay que hacer lo que tenemos que hacer es que trabajar con el gallo hay que darle capacidad a lo que se está haciendo y la suerte se queda en el último el otro día me eché encima con la mitad de facebook porque estaba viendo una jugada virtual allá en California y estaba un sello soltando y le decía dale dale quítate dale más córtalo quítate y luego volteo a ver un muchacho y me dice se me queda riendo y me dice gubarín tu crees que el pinche gallo lo está escuchando y puse puse en el facebook usted compañero usted cree que los gallos lo escuchan cuando les hablan no me eché la gente encima pero es igual como el fútbol también que le estás gritando a Messi que se vaya para la izquierda y que y que dale y y Messi cuidado atrás 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 es parte de la jugada los gritos al saltador no oye uno tantos gritos que sientas lo que echas a pelear y que jalan y que chillalo y uno hace lo que lo que sabe y que realmente quiere gritar a veces hasta las meseras no oye uno